Porque Sole y Jacioli, Ferchunel, Vieja Loli, Noti, Cuadro, Cubista, Jumba, Cuadro, Macrista Porque Silvio del Huercio y Bermúdez Luguercio, 2012 tu once en procura del bronce Por la gata que es Ponce Y de Ponce a Jugenia somos Kurni y Eña Somos Jackie Canela, Frati, Cheli, Petriela Kevin Spacey Tostao, el Chantumarañao Somos Rose Laurentina o Charlotte y Agustina Pro Repsol La Molina Una productora que juega en equipo Diario registrado aporta notable parecido para TBR Doctor House es plomero en Rusia El pobre hombre no sabe de su increíble parentesco con Doctor House A Viles y Saavedra, Michael Gusto de Piedra Si Villalba fue Vila, Eva Rowe Petronila De la Bomba y el Roña, a Kate Winslet Salonia Mayorana, Saccani, Zonga, Par y Pagali Si miran mis Andalias, hay tabla Voldemort y Satriani ¿A quién dice usted? Pero no sé es que no... No Cuando era muy, muy chica, muy, muy chica Me parecía mucho Regebon La Chaplin un poquito Geralt fue Estefanía Quizás Audricería Ciensocias, poesías Willy, Krupp y Faría ¿Quién también Kuznetsoba? Soy John Kiusack, Recova Son bambita y violero Tordo, caza, plomero Germoso, arco el menero Como no podía ser de otra forma En TBR salió El choreo, el hurto de Marconi Lo han reflejado Más bien Crespo, Ferreira Onda, Chechu y Queira Publi, Banco y Anca Son Tinerca pa' Blanca Danilla y Justin Bieber Son Aitana y Weaver Proser, Maggio y el Capu Loco lindo y el Papu Notting Hill y el Chapu Y yo yo, de la guitarra, Horacio Vila Parece así Perfecto Es guapo así Lástima que bueno, pero es guapo Somos Ciro y Yagui O Bruxius Casiragui José Pablo y Gallego O Marconi y Diego Somos fría y runa Y somos pocho George Clune Y Jorge fue el líder ruso Tu violero es abuso Son galoti y ruso Acá un oyente dice Pepe es igual a Hiena Barrios Sí, bueno, bueno, bueno Uno para TVR para que lo busquen Pablo Auchar Ah, sí Ya salió Hiena Pepe Como el tuyo RP Y este Chanta es el mono Con el negro Nono Cluno ¡Sí, sí!